Saludos a Checho Cuadros, estamos acá en Checho Quena Estudio, un poco realmente emocionado, diría ya extasiado, feliz y contento de tener acá a dos grandes amigos y maestros de la quena como es Guillermo Carmona y mi profesor Edgar Espinosa. La verdad para mí es todo un honor compartir con ellos y estar acá compartiendo en el Festival de Quenistas. Queremos mandar un fuerte, pero fuerte saludo para toda la linda gente de México, en especial para Misantla y esperemos pronto estar por allá haciendo lo mejor con esta música andina y latinoamericana, ¿no? No, definitivo. Vamos a pedirle a Checho que toque un cachito, ¿no? De alguna melodía andina. O mexicana. O mexicana. Viva México, viva Perú. Viva México.